En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de selectividad relacionado con funciones, con parámetros, es decir, me van a dar una función que tiene un parámetro A y un parámetro B y la pista va a ir relacionada con asíntotas y en concreto con una asíntota oblicua. Me dice que tenemos una asíntota oblicua que pasa por el punto 1, 1 y tiene pendiente m igual a 2. Así que es un ejercicio perfecto, es de selectividad Andalucía de junio 2022, así que es un ejercicio perfecto para trabajar funciones con parámetros y también las asíntotas oblicuas. Así que si quieres trabajar estas dos cosas y quieres hacer este ejercicio de selectividad, quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro de que te voy a resolver todas las dudas. Además, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas y sígueme por redes sociales también, sobre todo por TikTok y por Instagram. También subimos vídeo diario, un minutito, un minutito y medio de dudas que preguntan alumnos, tanto de la escuela como de redes sociales. Así que sígueme por redes sociales que va a merecer la pena sí o sí. Comparte este vídeo con algún compañero de clase que sabes que o las asíntotas o las funciones con parámetros pues no es lo que mejor se le da y ahora sí que sí, prepárate, toma papel y boli y arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Marqués. Hoy vamos con lo que hemos dicho, funciones con parámetros, es decir, con un A y con un B, o podría haber un C, pero bueno, en este caso A y B, y las pistas van a ir hoy por las asíntotas, que es un vídeo que no es muy típico, pero cuidado porque me lo he encontrado en muchos exámenes de segundo de bachillerato y fíjate, selectividad junio 2022 Andalucía, ha caído uno de estos. Ya verás que no es muy difícil, eso sí que tienes que saber las funciones con parámetro y las asíntotas oblicuas, que es la pista que te dan, y nada, pues una vez que te sepas eso ya verás como el ejercicio es súper sencillo, así que quédate hasta el final porque lo vamos a resolver paso a paso para que no tengas ninguna duda en este tipo de ejercicios. Y antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, si estás suspendiendo, si no estás sacando una muy buena nota, que sepas que aquí en la escuela, en Profe de Market, nos dedicamos a ayudar a alumnos como tú a mejorar sus notas matemáticas. Es decir, los que no están aprobando, les ayudamos a aprobar, pero los que ya están aprobando y buscan una muy buena nota, también les ayudamos aquí en la escuela. ¿Cómo lo hacemos? Con el programa Maths Acceleration, y te dejo por aquí en las tarjetas, un vídeo explicativo en el que no voy a ser yo el que te lo explique. Yo te voy a explicar las mates, te voy a explicar las asíntotas, te voy a explicar las funciones con parámetro, pero Maths Acceleration, en el vídeo que te he dejado por aquí por las tarjetas, van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que no estaban aprobando, que no estaban sacando la muy buena nota que tú estás buscando, se apuntaron a la escuela, se apuntaron a Maths Acceleration, y ellos te cuentan qué pasó, qué sucedió, pero al final ellos acabaron saliendo con su aprobado, con su muy buena nota, y fue gracias a su cambio también mental y de trabajo, pero también fue gracias a que se apuntaron al programa Maths Acceleration. Así que te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo, porque te van a explicar qué sucedió, qué pasó, pero de repente todo empezó a mejorar y su nota empezó a subir. Además, también te dejo una entrevista completa por aquí con alguno de ellos, en la que no solo vamos a hablar de Maths Acceleration, sino que vamos a hablar del curso en general. Es decir, pues qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué hicieron en regular, para qué, para que tomes nota y digas, oye, pues esto lo estoy haciendo, y me dicen los alumnos que ya lo han conseguido, que les funcionó, pues continúa haciéndolo. Ah, pues mira, estoy haciendo esto y los alumnos me están diciendo que con eso no llegaron a ningún sitio, pues te puedes plantear cambiarlo, mejorar unas cosas, seguir haciendo otras, bueno. Al final, alguien que va por delante, que ya lo ha hecho, es mucho más sencillo que te aconseje y te diga, oye, pues ven por aquí o no vayas por allá, o bueno, o consejos de alumnos que estaban en tu misma situación y que de repente mejoraron su nota, ¿por qué? Pues te lo cuentan en el vídeo que te he dejado por aquí, en las tarjetas de una entrevista completa con alguno de ellos. Muy bien, y ahora es el momento perfecto para ir a hacer el ejercicio, que como ya te he comentado, me dan una función f de x, va, x al cuadrado más bx más 2, dividido entre x menos 1, y me hablan de que tiene una asíntota oblicua que pasa por el 1, 1 y tiene pendiente m igual a 2. Calcula ahí. Bien, toda la información que es esta, todas las pistas, como las solemos llamar aquí en la escuela, indican a una cosa, y es a la asíntota oblicua, así que la asíntota oblicua la voy a hallar ya. Asíntota oblicua es una recta igual a mx más n. Eso tienes que tenerlo claro. La m es la pendiente y me la dan, es 2, pues pongo 2. ¿Y el punto por qué me lo dan, Diego? Pues muy sencillo, porque así de esa manera voy a poder hallar n. Porque si esta es la x, el punto, y esta es la y, pues 1 es igual a 2 por 1, 2, más n. O lo que es lo mismo, n es igual a, esto pasa restando, menos 1. Por lo tanto, la asíntota oblicua es igual a 2x menos 1. Ya tenemos la asíntota oblicua. Ese era el primer paso, pasar de esta información, que sí, que me estaban dando una asíntota oblicua, pero no me lo estaban diciendo clarísimamente, es decir, no me estaban diciendo, la asíntota oblicua es esta. No, me estaban enredando, pero como no quiero que me enreden, yo ya tengo aquí mi asíntota oblicua, ya la tengo preparada, y ahora es el momento de relacionar esta función con una asíntota oblicua. Ya sabes que las asíntotas oblicuas, la base es hallar tanto m, primero, como n, segundo. ¿Cómo? Ya te lo sabes o te lo deberías de saber, con los límites. También hay profesores que dividen el numerador entre el denominador. Pero eso en este caso no vamos a poder utilizarlo, porque claro, aquí tenemos a y tenemos b, como lo dividimos. No se podría, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar los límites. Bueno, no sé si se podría, yo es que siempre lo hago con m y con m, pero sí que hay alumnos que vienen a la escuela que dicen, no, mi profesor divide el polinomio. Está perfecto, pero vamos a utilizar los límites. Entonces, fíjate qué fácil, m, básicamente para hallarlo, es el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué? Pues de f de x partido de x. Así que f de x es ax al cuadrado más bx más 2 dividido entre x menos 1. Todo ello dividido entre x partido de 1. ¿Qué hacemos con esto? Pues un arco grande partido de arco pequeño para dejarlo en forma de una única fracción, no de un castillo. Así que el de arriba por 1, pues, se ve que va igual a x al cuadrado más bx más 2. Todo ello dividido, x por x, x al cuadrado menos x. Bien, y lo bueno, lo bueno de esto, es que no tenemos que hacer el límite, porque claro, tú dices, vale, yo hago el límite, pero ¿y ahora qué? Si tengo un parámetro a, un parámetro b, ¿qué hago, Diego? No sé qué hacer. Vale, no pasa nada. Para ello me dan la asíndota oblicua, porque la m la tengo, es 2. Es decir, esto, acabamos de hallar aquí, a x al cuadrado, o sea, el límite. Cuando x tiende a más infinito, a x al cuadrado más bx más 2, ya sabemos lo que tiene que dar, que es 2. Para ello tienes que tener un conocimiento bueno de los límites. Es decir, que si yo sustituyo esto aquí, pues, da igual el parámetro a, da igual el parámetro b, da igual todo, sé que me va a quedar una indeterminación infinito partido de infinito. Y también debería saber que es una indeterminación de lo que llamamos aquí en la escuela de los ganadores. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a haber tres opciones. Que gane el de arriba, por lo tanto el límite sería más o menos infinito, que empaten, por lo tanto se dividen en coeficientes, y que gane el de abajo. Que entonces sería 0. En este caso, el grado mayor de arriba es 2, y el grado mayor de abajo es 2. Por lo tanto empaten, se dividen coeficientes. Por lo tanto sí, el b todo lo que tú quieras, pero el b ahora mismo me da exactamente lo mismo. Yo, para hallar este 2, solo tengo que hacer a entre 1. O sea, a entre 1, que es lo mismo que a, es igual a 2. Así que ya acabo de hallar a. ¿Vale? Fíjate que fácil. Eso sí, fácil, comprendiendo todo esto. Lo que es los límites, lo que es la indeterminación infinito entre infinito, que es la de los ganadores. Si ganan el de arriba, más o menos infinito. Si empatan como es el caso, se dividen coeficientes, y es el número que da. Como aquí el número que da, ya me lo dan, que es 2, pues es igual a entre 1. ¿Vale? Y automáticamente, en cuanto ya ha llegado A, ya lo he puesto. Porque ahora, quiero centrarme única y exclusivamente, en B, que es lo que me queda, y ya tengo el problema. Es un ejercicio muy sencillo. Valía 2 puntos y medio. Me parece una barbaridad, para la dificultad que tiene esto, si te lo sabes, obviamente. Si no te lo sabes, pues no vas a saber hacerlo. Pero a poco que te sepas lo que es una asignota oblicua. A poco que sepas de límites básicos. Me parece un regalo. 2 puntos y medio. ¿Vale? ¿Y la n ahora? ¿Qué hacemos, Diego? Bueno, pues tienes que saber cómo hallar la n. La n es el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x, menos mx. O lo que es lo mismo, f de x, que ahora es, 2x al cuadrado, más bx, más 2, dividido entre x menos 1, menos m, que hemos dicho, bueno, ya me daban que era 2, menos 2x. Vale, pues esto, antes de nada, antes de continuar, esto hay que operarlo. Es decir, hacer la resta. El mcm es x menos 1, abajo, arriba se queda la parte de la izquierda igual, 2x al cuadrado, más bx, más 2, menos paréntesis, gigante. Entonces sería, esto entre 1 a esto, x menos 1, por 2x. O lo que es lo mismo, 2x por x, 2x al cuadrado, menos 2x. Como hay un menos delante, pues cambio el signo a todo, es decir, esto va a ser menos, y esto va a ser más. Por lo tanto, 2x al cuadrado, menos 2x, fuera. bx más 2x, pues eso no podemos hacerlo, por lo tanto, venga, lo voy a hacer aquí arriba, tendremos el límite, cuando x tiende, a más infinito, d, en la parte de arriba. bx, más 2x, más 2. Dividido entre x menos 1. Y este límite, tiene que dar, menos 1. Pues hacemos la misma operación, nos damos cuenta, de que es, infinito, parte de infinito. Volvemos a tener, lo de los ganadores. ¿Quién gana arriba? Pues arriba gana el grado 1. Tenemos 2, vale, este y este, pero, al final son de grado 1. Y abajo grado 1 también. Por lo tanto, empatan. se volverán a dividir coeficientes. Lo único que tienes que tener claro, es que aquí hay 2 que ganan. Por lo tanto, se tendrán que sumar, vale, bueno, esto se podría poner así, vale, b más 2, por x. Si así te aclaran mejor, también puede ser una buena... Entonces sería, b más 2, partido de 1, es igual a menos 1. Bueno, el partido de menos 1, fuera, y esto sería, b es igual a menos 3. ¿Vale? Y ya estaría. b es menos 3. De verdad, no me creo que este ejercicio hayas tenido dificultades, siempre que te sepas lo que es una sintetadorizó, oblicua, cómo hallarla, cómo utilizar los límites para hallarla, y luego que conozcas bien la indeterminación infinito, parte infinito, pero sinceramente, si es un ejercicio de selectividad, todo esto que te estoy diciendo debería estar, vamos, prácticamente sabido, ¿no? Lo siguiente. Son conceptos muy básicos, pero que también entiendo que hay alumnos que o no los tienen, o tienen dudas, o no se los han repasado, y les ponen esto, y a lo mejor les pillan. Pero yo creo que si has llegado hasta el final del vídeo, lo habrás entendido absolutamente todo, déjamelo por los comentarios, porque es muy sencillo, no hemos hecho nada del otro mundo. De hecho, de las preguntas que he estado mirando, esta la hubiera elegido sin ninguna duda, pero estoy seguro de que muchos de vosotros, pues, va a haber dudas. Por eso he traído el vídeo al canal, porque además de este tipo, pues no hay muchos, y estoy seguro de que os va a ayudar a practicar, que es lo que queremos aquí en Profe de Márquez en la escuela. Así que si te ha gustado, si has aprendido, ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, así que quédate aquí, quédate en la escuela, porque va a merecer la pena. Y además, sígueme por redes sociales, TikTok, Instagram, vídeo diario, en TikTok ahora estamos empezando a subir dos diarios. O sea, en cualquier momento estás en la red social y te puede surgir una duda que a lo mejor tienes examen la semana que viene y te la resuelvo, es un minuto, un minutito y medio, y son dudas de alumnos, de la escuela, de fuera, de redes sociales, de todos los sitios. Así que te recomiendo muy, 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 muy clave que me sigas por redes sociales, te va a ayudar, de verdad. Y además, también te aconsejo que se lo compartas con algún compañero de clase, porque le vas a ayudar y si le ayudas, mañana va a ser él el que te ayuda a ti. Así que ayúdale y ya verás como otro día él descubre un vídeo que a ti te puede ayudar y te lo va a compartir. Así que compárteselo a ese compañero que tienes en la cabeza, que estoy seguro de que le va a ayudar muchísimo este ejercicio si se queda hasta el final para comprender asíntotas y límites y funciones con parámetros. ¿Vale? Y como siempre te digo, si necesitas ayuda con matemáticas, aquí en la escuela estamos ayudando a un montón de alumnos a mejorar su nota en matemáticas. Así que si tú eres uno de ellos, no estás aprobando o ya estás aprobando pero quieres una nota top, una nota muy buena, aquí en la escuela estamos ayudando a alumnos como tú a mejorar su nota en matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? Con el programa Maths Acceleration. Así que te recomiendo que te vayas al principio del vídeo, que pinches en las tarjetas y que veas cómo Maths Acceleration ha ayudado a muchos alumnos y puede que tú seas el siguiente si quieres que te ayudemos. Si quieres que te ayudemos, aquí estamos preparados para hacerlo. Así que contacta con nosotros que seguro que va a merecer la pena. Y nada, como siempre te digo, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres, nos vemos. Próximos vídeos. Saludos. Si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!